El Chico Y solo quiero que me quiera co-co-co-co-mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón Y solo pido que me quiera mamá, 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 mañanita, mañanita, mañanita Mira que yo soy así, cuídame Mira que yo soy así, mi mame Mira que yo soy así de verdad Mira que me voy si me sueltas papá El Chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy Solo quiero que él me quiera co-co-co-co-mermelada, mermelada, mermelada El Chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy Solo pido que me tenga mi, 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 mi mamadita, mi mamadita Mira que yo soy así, cuídame Mira que yo soy así, mi mame Mira que yo soy así de verdad Mira que me voy, si me sueltas papá Que es una bomba Que me cuide Que me mime Que me quiera, mermelada Chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva Que me mueva el corazón, solo pido Que me quiera Ma, 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 ma Que me besa, que me cuide, que me mimi, que me quiera Que me besa, que me cuide, que me mimi, que me quiera Que me besa, que me cuide, que me mimi, que me quiera Que me besa, que me cuide, que me mimi, que me quiera Que me besa, que me cuide, que me mimi, que me quiera